Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos en la serie titulada el sistema penitenciario salvadoreño, etapas procesales, los beneficios penitenciarios y además hemos abordado lo que se está viviendo en la actualidad con la pandemia del COVID-19 en el sistema penitenciario. Este día tenemos la participación del licenciado Iván Flores, quien es un abogado penalista con experiencia como colaborador en la Corte Suprema de Justicia y exfiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República de El Salvador, quien es también un capacitador dentro de los temas de la jurisprudencia salvadoreña, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por aceptar la invitación. ¿Qué tal Ricardo? De antemano pues agradeciéndole a usted por la cordial invitación. Pues aquí estamos para abordar el tema, la temática que se ha solicitado, las diferentes etapas del proceso penal salvadoreño, y pues haciendo enfoque o énfasis respecto de la pista pública, que es la final ordinaria del proceso, en la cual pues dos situaciones se pueden dar, una condena o una absolución. Pues aquí estamos para aclararle dudas, cuestionamientos miliares en esencia de las personas que en la actualidad están privadas de libertad, ya sea en un recinto penitenciario o en una bartolina policial. Estoy a sus órdenes, Ricardo, y adelante los cuestionamientos, la discusión que podamos tener. Licenciado, quiero reiterarle que este programa está dedicado especialmente para los familiares de los privados y privadas de la libertad. Es un programa, es una serie de programas que pretende traer conocimiento, orientación, asesoría, y que puedan utilizar todas las herramientas que el sistema legal, jurídico, procesal, le permite para poder ejercer una defensa técnica adecuada de sus familiares. En esa dirección, ¿cómo inicia este proceso desde el momento que se gira una orden de detención o captura como es conocida en el ambiente salvadoreño? Muy bien. Existen dos modalidades por las cuales una persona puede ser capturada. La más común y la más conocida a nivel de medios de comunicación o eventualmente delito grave es la detención administrativa, que es la detención que ordena la Fiscalía General de la República cuando a su criterio ha finalizado una investigación y a su criterio la investigación ha sido exitosa y que por lo tanto considera debe de girarse una orden de captura para, lógicamente, capturar a esta persona y eventualmente ser puesto a la orden de las autoridades para iniciar el proceso. Esa es la primera de las aristas. La segunda de las aristas es la captura en flagrancia, que la flagrancia no es nada más y nada menos que la captura inminente de la persona una vez se haya cometido un aparente hecho delictivo y esta dura 24 horas a partir del cometimiento del hecho delictivo. Esas son las dos circunstancias por las cuales se puede capturar a una persona. Orden administrativa girada por Fiscalía y flagrancia, la cual generalmente puede ser hecha la captura por un agente de la Policía Nacional Civil, un particular, pero este particular debe poner a disposición del capturado inmediatamente la autoridad policial o del agente policial. Esas son las dos modalidades. Ahora bien, una vez estas personas han sido capturadas, ya tienen la calidad, lógicamente, de persona detenida. La Fiscalía General de la República, a partir de ese momento, tiene 72 horas corridas para efecto de poner a la orden y disposición de un agrado de paz o juzgado especializado, que será quien controlará de las primeras diligencias y de la eventual medida imponer para efecto de que se resuelva su situación jurídica. 72 horas, ¿sí? Una vez estas personas han sido puestas a la orden de la autoridad, ya sea, como reitero, juez de paz o juez especializado, el juez tiene que señalar una audiencia. Tiene hasta tres días para señalar una audiencia inicial. Generalmente se comenta en la población, en las personas que no son conocedoras del derecho, que la persona única y exclusivamente son 72 horas las que pasará detenida. Puede pasar hasta seis días mientras se resuelve su situación jurídica, ¿ok? Entonces, una vez la persona expuesta a la orden de la autoridad competente, el juez decreta un término, por lo general decreta un término, para efecto de señalar la audiencia y eventualmente celebrarla, que puede durar, como les reitero, hasta tres días. Bien, una vez llegamos a la audiencia inicial, existe una gama de posibilidades, eso sí pueden dar. La más común es, o se le decreta la detención a la persona, es decir, la persona va a pasar a ser detenida y va a esperar durante un cierto tiempo que se señale una nueva audiencia y se realicen otras diligencias en la siguiente etapa, de la cual ya más adelante vamos a hablar, o expuesta gozando de medidas sustitutivas o alternativas a la detención. Es a grandes rasgos, esas dos situaciones en las que nos podemos encontrar. Habrá situaciones, habrán otros, otras cuestiones que se pueden resolver y mediante la cual se puede tener un resultado favorable a favor del proceso de la redundancia, como cuál es una conciliación. Habrán delitos que admite una conciliación, como por ejemplo, un ejemplo, el delito de estafa. Usted lo puede conciliarse, perdón. Se ponen de acuerdo víctima, procesado, llegan a un arreglo, el sustancial lo acorde a las necesidades de ambas partes y este acuerdo una vez materialice y se le hace saber al señor juez. Y pues la persona, pues, lógicamente, habiendo cumplido o comprometido a cumplir los acuerdos pactados en la conciencia, es puesto en libertad. Esa puede ser una de las dinámicas. Habrán también procedimientos especiales que se conocen en la práctica como salidas alternas. Un procedimiento abreviado que, como su palabra lo dice, abrevia el procedimiento, finalizamos el mismo. Puede ser en la cuenta. Dependerá también de la anuencia de Fiscalía General de la República de lograr ese beneficio. Quiere decir que, si la persona logra el beneficio del procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial, esta persona debería, si es que se negoció una pena menor de tres años, salir inmediatamente ese beneficio. Habrán que se discute, se negocie un procedimiento abreviado, que se negocia una pena menor de cuatro años y la persona no va a salir. Pero abrevió el procedimiento y por alguna conveniencia, por considerar que existen los parámetros suficientes para eventualmente ser condenado y purgar una pena mayor, la persona puede negociarlo. Pero es un tema de casuística. Cada situación es totalmente diferente. Enfocándonos en la audiencia inicial, en esencia, lo que se va a resolver en esencia y habrá una cantidad de situaciones que se puedan presentar. Si se le aplica o no, una medida cautelar al procesado. Si se le aplica la medida cautelar más gravosa, el procesado quedará detenido. Si esta persona se logra establecer que tiene arraigo suficiente y el delito lo permite, esta persona puede salir en libertad y afrontar lo que resta del proceso, gozando medidas a la detención provisional. Y como usted me lo dijo, Ricardo, ese programa también está enfocado para personas que tienen dudas y tienen incertidumbre respecto de si una persona puede salir o no, ¿verdad? ¿Por qué la persona puede quedar detenida? ¿Por qué no puede quedar detenida? Quiero enfocarme en esto. Habrá delitos graves que la ley excluye de la acción de medidas alternativas a la detención provisional, en los cuales sí se puede aplicar medidas. Por ejemplo, el homicidio y la extorsión. Esa normativa y esa excepción que plantea el legislador en el Código Procesal Penal puede eventualmente, es decir, puede ser dable de gozar de medidas sustitutivas a la detención provisional de una persona que está siendo procesada por un delito grave. Llámese esta extorsión, este homicidio, llámese este un delito relacionado a las actividades relativas a las drogas y es que la Sala de lo Constitucional en su momento oportuno ha manifestado en sentencias reiteradas que la detención provisional no se debe de aplicar de manera automática, solo per se porque el delito es grave. Cada caso debe de valorarse en su particularidad y verse, primero, las condiciones propias del expediente, porque habrán casos en que a una persona se le atribuye el delito de homicidio y por decirle algo no tenemos una autopsia, no tenemos un levantamiento, no tenemos una partida de defunción, es decir, aquel elemento de aquel binomio procesal, existencia del delito, sí, a la persona se le está atribuyendo el delito grave, pero aquel elemento principal para establecer la existencia del delito no existe. Pero hay muchos jueces que solo porque verifican y observan que el delito grave automáticamente aplica la detención provisional. Entonces, la Sala de lo Constitucional ha referido y ordenado que no puede ser así. Aunado a eso, pues, es importante e imperativo y ahí viene el trabajo del abogado, juntamente con la familia, por criterio, que la defensa no la puede ni debe ejercer el abogado solo, aislado de la familia. Si nosotros venimos y decimos, déjeme familia, usted no se meta conmigo porque aquí el abogado soy yo, yo solo no va a funcionar. ¿Por qué? Porque probablemente el abogado conozca el derecho, probablemente el abogado pueda alegar en el tribunal, conozca de recursos, conozca de una gama de situaciones legales. Pero los hechos, si es que sucedieron o no, los conozca de detenido y también la familia que está alrededor del detenido. También en la familia es aquella, la familia debe de ayudar o ayudar a conseguir a que hemos una gran cantidad de veces. Los arraigos, el arraigo familiar, domiciliar, laboral, la familia sepa en la comunidad si sucedió el hecho delictivo o no, se escuchan rumores de que no fue su pariente el que cometió el hecho, sino que es otra persona y hay testigos que puedan dar fe a esa situación. Es decir, la defensa se debe de construir por experiencia, por experiencia se lo digo, como abogado litigante, se debe de construir juntamente con la familia. Si el abogado se aísla de la familia, la defensa no va a funcionar muy bien. Entonces, en este punto sí debo de decirles que es interesante, imperativo verificar, el tema también de los arraigos familiares, domiciliares y laborales, como lo he dicho. Licenciado, de lo que nos ha explicado hasta este momento, tengo una inquietud. Se genera un voz populi que en la audiencia inicial, en los juzgados de paz, prácticamente la mayoría quedan detenidos. Correcto. Y de hecho que no es infundado, no es infundado, se maneja en la voz populi que la mayoría quedan detenidos. Y es que es una lástima que en la mayoría, no en todos, de los juzgados existe un temor reverencial respecto de lo que dirá la Cámara y respecto de la Fiscalía General de Revolución. Eso. En su mayoría los jueces dicen, yo lo voy a dejar detenido y hay que volver a la Cámara si me revoca. Y esa es una realidad palpable. Le voy a poner un ejemplo de un caso de homicidio que tuve en la zona norte, no voy a decir el juzgado. La persona pues fue agredida en su casa, objetos que llegaron a intentar robar. Y esta persona se defiende, utiliza su arma y lesiona a uno de ellos. Los demás se dan a la fuga y a un par de metros o cuadras, la persona ya se atendida, lesionada y posterior a eso pues hace atendido por la policía y fallece. Estas personas le realizaron uno o dos disparos a mi defendido y él pues, él mismo busca la autoridad policial y los soldados de esta situación. Es cierto que la persona en el momento tiene que ser detenida para establecer que efectivamente esta persona no tiene ningún bien intención de haber ocasionado daño, es decir, prestó su colaboración. Pero a pesar de eso y a pesar de esas circunstancias, lógicamente la persona fallece, la fiscalía llega acusando, pero con total dureza a mi representado, de homicidio. Y la estrategia de este abogado, lógicamente, fue plantear una legítima defensa. ¿Por qué? Porque en este caso él no provocó la agresión, él no buscó agredir, él estaba salvaguardando un bien mayor. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El juez muy bien dijo, ordenó, ordenó, no le voy a otorgar ningún tipo de medida, sino que esta persona va a salir gozando de su ley. Pero el proceso debe de seguir, debe de seguir su investigación. Fiscalía, muy alterada, muy complejo, pues plantean los recursos y manifiestan su disconformidad total porque querían que la persona estuviera detenida. Y es así que apelan y pues la Cámara que conoce eso le da vuelta. Pues ahora estamos en un proceso de avias corpus presentado por este abogado para efecto de dilucidar que la persona se le ordenó su captura nuevamente porque de manera, fue una, a criterio de este abogado, una detención automática la que generó la Cámara correspondiente. ¿A qué quiero llegar respecto a la pregunta que usted me hizo? Que sí existe un sesgo por muchos jueces de paz que porque el delito es grave, automáticamente van a detener. Pero ahí viene el grado de conocimiento, el grado de preparación y sobre todo honestidad del abogado respecto con la familia. Porque sí le diré también que habrán casos que necesariamente se tiene que aplicar la detención provisional, aunque la persona sea inocente. Licenciado, estamos en el punto donde usted nos ha llevado si la persona va a quedar con detención provisional o se le aplicará algún tipo de medida sustitutiva. La gran incógnita, esta presentación de los imputados que se desarrolla con uniforme blanco, cuál es el asidero legal que tiene. La fiscalía dice que no depende de ellos, que es una atribución que se toma la policía. Y la policía, de alguna manera, no responde. Pero de alguna manera, en diferentes casos, hemos observado que esta presentación lleva a la base una especie de colgarse una medalla y medir el éxito en base a una captura. Pues en definitiva no tiene ningún asidero legal, ninguno. Es más, atenta, atenta contra los derechos de las personas que son expuestas porque existe una gran cantidad de casos en el cual las personas son detenidas por un delito X y estas personas son expuestas, pero más grave que eso. De generar un cúmulo de personas ponen diez más que no tienen nada que ver con el proceso de estas personas. El detalle es este, que al momento que estas personas son expuestas ante las cámaras y los medios de comunicación, son tildados de homicidas, narcotraficantes, personas que pertenecen a organizaciones terroristas, personas que han violado, personas que han extorsionado. Y lógicamente los medios de comunicación, si no es un caso de trascendencia o de renombre, no le siguen la pista este proceso. Y cuando llegamos allá a la vista, tenemos un resultado favorable. Esta persona ha quedado etiquetada a nivel nacional. Si usted busca en los buscadores, valga la redundancia de internet, ese nombre aparece y no se vuelve a borrar. Pasan años y años y ese nombre sigue apareciendo. Aunque la persona ya ha sido declarada exonerada de responsabilidad penal y esa sentencia está firme. Esta persona queda etiquetada de por vida. Y tengo que serle franco, no existe un asidero legal para efecto de decir eso. Ahora bien, si es cierto que la representación fiscal pone a la orden de la policía para que la policía resguarde previo a la audiencia a las personas, en ese momento es que la policía lo hace. ¿De dónde toman? ¿De dónde se agarran? Si es que ese término podemos utilizar para exponerlo, no sé, pero sí lo utilizan. Y tengo que ser franco, los abogados no tenemos el control en ese momento de esa situación y hay que ser sincero y franco, no tenemos el control porque la policía, la persona llevada a las baratolinas policiales y ahí no saben a lo que sucede. Solo y hasta cuándo se encuentran las audiencias con sus defendidos es que uno puede tener contacto con ellos. Y ahora, previo a todo, previo a lo que tenía, era complicada la comunicación con nuestros defendidos porque ya no se daba en las baratolinas policiales y ellos alegan una cantidad de situaciones como que ha habido fuga de información, han habido papeles y cosas así. Habrán abogados que lo harán hecho, pero existimos abogados que no lo hicimos y es ahí donde se generaliza y no se tiene el contacto para efecto de ejercer, porque también la defensa se ejerce teniendo comunicación y contacto cocinado. Entonces no se tiene comunicación con él. Fíjese, no se tiene comunicación con el procesado, ni mucho menos se va a tener control respecto de lo que se hace a ellos. Hay ocasiones en las que se toma 20 personas y se van a exponer también en las presentaciones que hace la policía, no tienen nada que ver en ese operativo, no tienen nada que ver con las capturas que hicieron, pero igual son cuestiones que salen del control de nosotros los abogados que ejercemos en la actualidad por defensa técnicas. Licenciado, ¿por qué no se ha visto ningún tipo de demanda contra el Estado o contra alguna de las instituciones por este tipo de presentaciones de imputados? Y le pregunto más específicamente, ¿usted ha tenido algún proceso de este tipo donde el que se condenó mediáticamente y fue culpable para todos? Queda en libertad, es suelto completamente, no tenía nada que ver en el proceso, pero fue condenado ya para la sociedad. Sí, por supuesto. No tengo conocimiento en determinado momento si han incoado acciones respecto de esas presentaciones fraudulentas que se hacen de estas personas. No he incoado alguna acción porque lógicamente para poder incoar debo de tener el aval de mi representado, en este caso la persona que estuvo detenida en aquel momento y fue expuesta. Experiencia, debo decirle que la persona una vez resuelve su problema no quiere ni tiene la intención de volver a tener contacto con las autoridades, ya sea como procesado ni mucho menos demandando la experiencia me dice eso. Entonces nosotros no podemos actuar sin el aval, es decir, sin el consentimiento porque lógicamente quien fue el acreedor directo del daño menos cabo fue esta persona que fue expuesta. Ese es el primer punto. Por supuesto que he tenido casos en los cuales mis clientes han sido expuestos en los medios de comunicación y han sido puestos en libertad. Cuando usted me lo preguntaba, se me vino a la mente un caso que estuvo relacionado a un delito donde se le atribuía un delito de narcoactividad a mis clientes y pues fueron expuestos en todos los medios de comunicación, todos los medios escritos del país, medios digitales, medios internacionales, porque si lo buscamos en las redes sociales, llámese YouTube, Facebook, Google, ahí encuentran los nombres y todas las imágenes y todas las noticias de ellos. Estas personas pasaron dos años procesados y fueron absueltos. Fueron absueltos y pues cuando fueron absueltos los medios de comunicación no llegaron. No se asomaron, no tienen conocimiento y pues en esencia las personas se mandan en las redes sociales sus nombres, no obstante de haber sido absueltos de esta firma su sentencia absolutoria. Muchas gracias licenciado por esta explicación tan entendible. Creo que ha sido muy clara para todos y todas y al regresar conoceremos el siguiente paso luego del caso que vamos a manejar en este programa que es la detención provisional enviado a una de los centros penitenciarios salvadoreños. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates en esta oportunidad. Continuamos con la serie El Sistema Penitenciario Salvadoreño y en este programa estamos abordando el proceso penal desde el momento de la captura hasta que existe una sentencia condenatoria o absolutoria. para eso nos acompaña el licenciado Iván Flores, abogado penalista, ha trabajado como colaborador en la Corte Suprema de Justicia y ha sido también fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República. Iván, estamos en el momento que el juez o la jueza considera que hay suficientes elementos para luego de su análisis y su valoración decreta una detención provisional. Gracias Ricardo. Bien, una vez el juez de paz decreta, o el juez de paz o el juez especializado que conoce de la audiencia de imposición de medidas, también llámese esta audiencia inicial, decreta la detención provisional. Vamos a la siguiente etapa. Tenemos que valorar si planteamos o no recursos de apelación de la decisión impuesta por el juez. Esa es la decisión que debemos de tomar. ¿Será que es prudente, pertinente interponer un recurso de apelación? ¿Por qué? Habrán situaciones o casos en los que el juez me diga, mire, existe una falta de arraigos. Al existir una falta, yo debo de entender que si faltan arraigos, yo los puedo complementar en la siguiente. Debo de valorar y por experiencia saber, ¿será que es necesario que yo apele? Si yo considero que están completos los arraigos, pues debo de tomar la decisión de apelar. Pero si el juez me anunció que por falta de arraigos me le decreta la detención, lo más recomendable es complete los arraigos, complete los arraigos, presénteselos y solicite una audiencia especial de revisión de ley. Porque lo que se está buscando en esencia es tratar de solventar de manera inmediata la situación jurídica en cuanto a medidas de representado. Si nos vamos en apelación, la apelación puede tardarse un cierto tiempo en resolverse y una audiencia especial puede ser. Ahora, por esta situación y en algunos casos complejos, es complicado ese tema porque habrán casos en los que hay personas, hay 300, 200 personas en un caso y solicitar audiencias especiales es complicadísimo por los señalamientos, por el calendario, por la gama de documentos que hay que presentar, por los delitos. Pero sí le debo de decir que cada caso es diferente, cada es diferente y cada decisión, independientemente si haya tenido éxito en 20 homicidios, usted ha tenido 30, en 30 extorsiones. No quiere decir que este caso va a ser el mismo. Todos los casos son totalmente diferentes, aunque la calificación del delito que se le atuvió sea la misma. ¿A qué quiero llegar? No porque usted tuvo éxito en 30 casos y utilizó una dinámica diferente, va a tener éxito en eso. Todos los casos llevan una estrategia diferente, todos los casos llevan su particularidad y como reitero, lo mejor es estar de la mano con los familiares y, si es que se puede, con el detenido para que me genere insumos y generar una defensa. Ahora, bien, decidí apelar o no, partamos de que no me accedió a la cámara a poner qué sigue, qué es lo que deviene, porque una vez la persona sale y goza de medidas alternativas a la detención provisional, el proceso va a seguir, el proceso va a seguir. Ahora, si la persona queda detenida, el proceso sigue, vamos al procesado a la mano para estar trabajando con él. Sigue el proceso y ahí es donde comienza la etapa, la etapa de instrucción, la etapa en donde conoce, pues, de instrucción respecto de las diligencias que se le presentaron y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos en cuanto a la defensa técnica del procesado. Existe una historia que se llama Relachos, hablando en términos técnicos, es la base fáctica, en la cual se plantea cómo aparentemente sucedieron los hechos. De ahí debemos de partir, de ahí debemos de sentarnos y empezar, primero, a hablar con la familia. ¿Qué pasó? ¿Saben ustedes de esta historia? ¿Conocen de ese hecho? ¿Estuvo trabajando en esa fecha? ¿Será que estuvo hospitalizado? ¿Será que estuvo detenido? ¿Será que estaba en otro lugar? ¿Será que estaba en trayecto hacia Estados Unidos? Etcétera, etcétera. Y ahí comienzan las probabilidades de que esta persona no haya, no haya, no haya estado o no haya, pues, hecho por una gama de situaciones que pueden darse. De repente puede darse el caso que esta persona estaba en el extranjero y salió vía aérea. Ahí comienza el trabajo del abogado. Haga las peticiones, haga las peticiones hacia el juez o al fiscal del caso para efecto de que le pida los informes correspondientes. Y si no lo quiere hacer, trate de gestionar. Trate de gestionar en la Dirección de Migración a Extranjería, pidiendo los informes correspondientes. O si estuvo hospitalizado, pida los informes al hospital, pide el expediente clínico. Y hoy con el tema del acceso a la información, se los pueden dar. Si usted acredita que efectivamente eso no tiene interés legal, le tiene que dar la documentación. Entonces, es un tema de persistencia y es un tema de trabajo. Ahora, hay casos también, hay casos también en los cuales no necesariamente se tiene que presentar una gran cantidad de pruebas. El proceso por sí solo va a ir sacando a esta persona. ¿Por qué digo esto? Hay casos en los cuales no existen pruebas robustas, hay casos en los cuales no existe ningún elemento contundente de participación y ni mucho menos de existencia en el hecho delictivo. Conozco un caso en el cual ejerzo la defensa, en la cual se le atribuyen delitos de homicidio a mi representación. Estamos en esa lucha para efecto de que él salga. Y este tema de la pandemia ha venido a detener todo, porque estoy esperando resucitar la cámara para efecto, porque el tribunal especializado ya me ordenó la libertad, pero Fiscalía apeló, pues la persona tuvo que quedar detenida en el efecto suspensivo. Estamos esperando que la cámara nos resuelva, pero este tema de la pandemia nos va a retrasar y por la suspensión de términos. Ahora, a lo que quiero llegar es que esta persona está procesada por homicidio y es el caso que les planteé al principio. No tenemos la existencia legal de este fallecimiento. En un homicidio, cuando ha habido violencia, generalmente debemos de tener una autopsia, un levantamiento de cadáver, debemos de tener un reconocimiento de levantamiento de esta y la partida, que es el documento legal con el cual se establece la muerte. Similar como cuando nacemos, necesitamos una partida de nacimiento para establecer también el nacimiento. No tenemos todo eso. No obstante, él está siendo procesado por homicidio. Dicen que esta persona lo mató y supuestamente a dónde quedó, pero no tenemos eso. El caso por sí solo se va desvaneciendo y no se va robusteciendo en el proceso. Con esa documentación ya sabemos cuál es el resultado lógico. No por sí tenemos que ir presentando una gran cantidad de testigos porque algunos casos, según la historia fáctica, suceden en hechos cerrados. Sucede en recintos donde todo está cerrado y es bien difícil corroborar o conseguir testigos que digan que observaron que los hechos no pasaban. Entonces, cada caso es diferente. A eso quiero llegar. Cada caso lleva una dinámica totalmente diferente. Todos los casos son diferentes. Y para las personas que están observando, si llega una persona, si llega un abogado y le refiere que ya tuvo 20 casos similar y todo lo resolvió bien, eso no va por buen camino. No va por buen camino. ¿Por qué? Porque todos los casos llevan una dinámica diferente. La recomendación es que se genere una estrategia de trabajo. No hay que hacer un cuadro complicado, un cuadro mágico. Una estrategia de trabajo y empezar a ver la fortaleza y debilidad del proceso y planteárselas a los clientes en este caso, a los familiares de la persona que está vinculada al proceso. Bien. Va avanzando la etapa de instrucción y existen situaciones en las cuales consideramos que podemos desvanecer el proceso. Hay que hacer las peticiones, señor Jorge. Porque la etapa, la etapa de instrucción es, en esencia, la preparación de la prueba, consiste en la recolección de aquellos elementos que eventualmente van a servir para ser discutidos en la vista pública. En su mayoría, cuando son casos complicados, los procesos pasan a la siguiente etapa. Pero habrán casos en los que se logra recolectar documentación, prueba, prueba sumamente pertinente, útil y legal, y desvanece la participación de la persona en el hecho que se le atribuye. El proceso generalmente no pasaría, los hechos de logran desvanecer. Pero también tenemos un sesgo, un sesgo que se ha materializado constantemente, que basta, basta con que la fiscalía acuse y el juez no hace un mayor esfuerzo de analizar y subimos a la última etapa. Esa es una situación que se da en una constante, una constante, una constante. No obstante, tengo que decirlo, que existirán jueces y juezas que, al verificar que faltan algunos elementos sobreseguen, emiten resoluciones favorables, tendrá que pasarse un siguiente filtro, que es cámara, respecto a ese sobreseguimiento. Pero tengo que decirles que existe una gran mayoría que, solo por el hecho de ver una gravedad de un delito, acaecen a la siguiente etapa procesada, etapa del juicio. No obstante, como les reitero, si se ha planteado una buena defensa en cuanto a presentar peticiones correspondientes, en cuanto a estar presente todas las diligencias, en cuanto a eventualmente estar reunidos con la familia, conocer el expediente como tal. No se necesita tener el cúmulo de expedientes en la oficina, se necesita sacar el extracto, la médula del proceso para efectos de tener conocimiento y hacer la defensa como tal. Entonces, tengo que llegar a esto. Existe una gran cantidad, como lo dije, de autoridades judiciales que no filtran los procesos. Que hay muchos procesos que deben de quedar en etapa de instrucción. Pero subimos siempre la etapa de juicio. Y en muchas ocasiones los jueces sentenciados dicen, bueno, ¿cómo es que subió este proceso a esta etapa? ¿Cómo es que llegó? No debería haber llegado a este proceso a esta etapa. No deberíamos haber mantenido a esta persona seis meses más detenido, cuatro meses más detenido. Si esto se pudo haber resuelto abajo. Y de alguna manera, eso vendría también a descongestionar el sistema de justicia, pues está sumamente congestionado. Y en la actualidad, por todo este retraso que se ha tenido por la suspensión de plazo, va a estar sumamente más colapsado. ¿En la audiencia preliminar puede haber sobreseguimiento o necesariamente tiene que avanzar el proceso? Bien, sí puede haber sobreseguimiento. Puede haber sobreseguimiento provisional, ya voy a explicar en qué consiste. Y puede haber sobreseguimiento definitivo. La audiencia preliminar se señala una vez la etapa investigativa, la etapa de instrucción en cuanto a las diligencias que tuvo que haber realizado Fiscalía de la Defensa. Finaliza con la presentación del dictamen de acusación de Fiscalía. Una vez se presente ese dictamen de acusación, tenemos un término de ley nosotros para efectos de contestar ese dictamen o aportar nuestra prueba. Y cerrado ese plazo, cerrado ese término, vamos a la audiencia preliminar. ¿Cuál es la dinámica de la audiencia preliminar? Para explicarlo de manera sencilla. Viene Fiscalía, toma su dictamen de acusación y le dice al juez, señor juez, esta es la historia que realmente quiero probar en juicio. Esta es la historia. Y para probar esta historia le ofrezco estos elementos de prueba. Se los enumera, se los describe, le dice dónde están, o si es que están en la carpeta judicial, ya sea prueba testimonial, pericial y documental, refiriendo qué es lo que probar con esa prueba en un eventual juicio. Debe de establecer la representación física, la utilidad, la legalidad y la pertinencia de esa prueba, para que esta misma sea discutida en un eventual juicio. En consonancia con eso también viene el traslado para la defensa técnica. La defensa técnica en esencia también hace la tesis fáctica y pues empieza a valorar si los elementos probatorios, eso va a discutirlos, hacerle ver al señor juez o jueza si los elementos probatorios son suficientes para que está. Es este mismo proceso. Si se considera que no son suficientes, pues se tiene que alegar en ese sentido, pero con base con base y con seriedad respecto del caso que se establece. No podemos perder de vista antes de llegar al tema que el abogado defensor como fiscalía y lógicamente el juez están en medio de dos derechos importantísimos. Por una parte, el derecho que tiene la víctima a que se le haga justicia, si es que sí fuera, y por otra parte también el derecho del procesado a que se le resuelva su situación jurídica de manera favorable, si es que existen elementos o que por lo menos de manera rápida y efectiva, se pase a la siguiente etapa para que su situación jurídica se pueda resolver. Esos son los derechos con los que jugamos, los que estamos en el medio de un proceso judicial. ¿Por qué puede sobreceder definitivamente un juez cuando existan elementos suficientes para establecer que existió o que el hecho no se puede corroborar? Sobreseguimiento definitivo, un cierre de tajo. Lógicamente, esa decisión puede estar supeditada a control de una cámara, la cámara que conozca de ese tribunal. Y viene también el sobreseguimiento provisional. El sobreseguimiento provisional se da cuando el juez, no obstante existir elementos, los que no están completos para efectos de acabecer a la siguiente etapa progresal. Y los debe de numerar cuáles son los que considera que. Si se dicta un sobreseguimiento provisional, si un plazo de un año, un plazo máximo de un año, para efecto de que fiscalía recolecte esos elementos, si es que lo puede hacer, se los presente, se valoren y se verifique si efectivamente se han completado y poder acceder a la petición de subir a la siguiente etapa progresal. Han habido casos en los que presentan los elementos que según fiscalía son los que se llaman. El juez dice, no señor, estos no son los elementos que yo requerí para efectos de subir a la siguiente etapa progresal. Como le reitero, todo es un tema de casuística, ¿verdad? Pero lo que sí es que el sobreseguimiento provisional deja en suspenso el proceso por un año. Ojo, no obstante dejarlo en suspenso, el procesado o procesada no queda sometida a ninguna medida cautelar a que quiero llegar. Si la persona se le decreta o dicta un sobreseguimiento provisional en su favor, esperamos un término de cinco días para efecto de verificar si fiscalía apela o no. Y pasados esos cinco días, la persona después está en libertad si fiscalía no apeló, ¿ok? Esta persona sale sin ninguna restricción, sin ninguna restricción más que la obligación de presentarse al llamamiento, si es que se reabre el proceso de presentarse a la audiencia o de presentarse a cualquier llamamiento que la autoridad judicial le realice. Licenciado, en el caso que estamos valorando en este programa por efectos de interés de los familiares de las personas que están en detención, la etapa de la audiencia preliminar continúa el proceso en detención. ¿Qué sigue para la persona previo a la sentencia? Muy bien, veamos. Una vez dictados, ya sea un sobreseguimiento provisional o un sobreseguimiento definitivo, el proceso se queda. Sí es definitivo, pero he pasado un término. De cinco días de fiscalía no apeló, el proceso se cierra definitivamente. Ya no se puede reabrir. Como dije, si es un sobreseguimiento, nada. Tiene que pasar un año para verificar si va a presentar las diligencias, pero la persona no queda sometida a ningún procedimiento. Bien, pero está la otra resolución que se puede emitir. Dictar un auto de apertura a juicio y, en palabras simples, ordenar que el proceso pase a la vista pública. Si el juez de instrucción ordena que el proceso pase a la vista pública, debemos de entender lo siguiente. Que el juez o jueza admitió en su totalidad o en su mayoría la prueba que fiscalía ofertó para efecto discutido en juicio. Admitió la prueba. ¿Qué quiere decir? Que al admitir la prueba, esa prueba va a ir a ser discutida y valorada por un juez de sentencia en el juicio. La dinámica de aquella audiencia es totalmente diferente a la dinámica que se plantea en la audiencia preliminar. Llegamos al juicio. La audiencia es totalmente diferente. En el juicio se genera la esencia del debate. Hacemos los planteamientos iniciales en cuanto una vez se nos otorga la palabra, que es la orientación de la defensa. Hacer los planteamientos de cómo vamos a orientar la defensa. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Bien, plantea su estrategia de acusación y plantea cómo va a aprobar los hechos, igual nosotros en calidad de defensores. Bien, una vez pasa esto, iniciamos con el debate propiamente dicho. Generalmente y por orden se juramentan a los testigos tanto de cargo como de descargo y es así que por orden también se inicia con la declaración de los testigos de cargo. Que los testigos de cargo lógicamente son los testigos propuestos por la Fiscalía General de la República para probar el hecho que se le acusa, se le atribuye a las personas. Seguye con un interrogatorio directo que en este caso lo va a asumir la persona que lo propuso. Los testigos de cargo lógicamente los propone la Fiscalía General de la República y comienza a interrogarlos. Existe una técnica para interrogar personas. Aquí no funciona aquello que muchas personas creen que se da similar a las películas, que se le gritan, que se maltratan, que el testigo puede venir y sentarse y contar todo lo que se le atribuye. Eso no funciona así. Para que también las personas comprendan y entiendan que en el juicio se lleva un control. Existe una técnica para interrogar. En el interrogatorio directo existen unas características propias de qué tipo de preguntas y cómo se deben de formular. Aquí no funciona como que testigo, testigo. No, eso no lo puede hacer. El abogado no puede gritarle un testigo. Calma el defensor. El testigo tampoco puede llegar a contar todo lo que se le ocurra. El testigo tiene que ir siendo conducido por el interrogador. En este caso ya sea Fiscalía o el defensor. Por otra parte, también no funciona aquello de que nosotros le damos la respuesta en la misma pregunta a los testigos. Como sucede en las películas y las personas entienden y creen que así se da el juicio. El juicio no funciona de esa manera. Probablemente en otros países, probablemente, o en las películas, pero en El Salvador no sucede así. Todas las preguntas que está haciendo el interrogador directo, en este caso, en un inicio Fiscalía, son controladas también por nosotros los abogados defensores en un contrainterrogatorio. Es decir, las preguntas que hacemos posterior al interrogatorio que realizó Fiscalía. Termina con su interrogatorio directo, venimos y nosotros controlamos eso. ¿Y qué es lo que buscamos en el contrainterrogatorio para que se pueda? Tratar de, primero, desvirtuar lo que la persona ha dicho en el interrogatorio directo. Tratar de lograr generar una contradicción de un elemento que nosotros consideramos que no es cierto. Existirá un caso en que la persona diga que el día de los hechos estaba en el lugar X, pero nosotros con la investigación que se ha realizado hemos logrado establecer que esta persona se encontraba en otro lugar. Y para eso el contrainterrogatorio, para hacer caer en duda lo que ha dicho esta persona en el interrogatorio directo. Eso en cuanto al interrogatorio de testigos, la prueba, entre paréntesis, madre del proceso, los testigos. En esencia, esa es la prueba vinculante y determinante, no al 100%, porque hay otros elementos que tienen que venir a cerrar el curso. Prueba documental. Prueba documental puede ingresar alguna inspección realizada por la policía, puede ingresar los reconocimientos de fotografía, puede ingresar la prueba por informe, algún informe, por ejemplo, que viene, ¿qué ejemplo le puedo poner? Del Ministerio de la Defensa Nacional, en donde informan de que una persona sí tiene armas registradas a su nombre, pero, y también tiene matrícula, pero que esta matrícula está vencida en una prueba. Entonces, ese tipo de prueba también tiene que verificarse vínculas y también con la prueba pericial. Gracias, licenciado. Llegamos al corte. Ha sido muy interesante este recorrido que hemos hecho por esta etapa procesal y estamos por llegar al momento de la sentencia. ¿Será absolutoria o será condenatoria? Lo sabremos al regresar. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en señal abierta, canal 67, El Salvador TV. Puede sintonizarlo también por el sistema de cables y por las multiplataformas de redes sociales. Licenciado, llegamos al momento de la audiencia final. El juez o la jueza está por dictar su sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria. Gracias, Ricardo. Bien, hablábamos de que se genera todo el debate, se genera todo el ofrecimiento, toda la discusión respecto de la prueba. Lógicamente, el juez la está inmediando. Está en medio de esa discusión y ese debate, tanto la defensa como la acusación. Y llegamos a los alegatos finales. Una vez toda la prueba ha sido incorporada. Prueba testimonial, pericial, documental, prueba por objeto. Es una cantidad de situaciones. Ahora, se cierran los debates y nos vamos a los alegatos finales. En los alegatos finales planteamos nuestras conclusiones y de por qué consideramos el señor juez o la señora jueza nos debe dar la razón respecto a lo que hemos planteado en todo el devenir de la vista pública. Hacemos los planteamientos pertinentes. Por lo general, el abogado defensor va a decir que solicitan esa absolutoria y fiscalía, lógicamente, va a decir que piden la sentencia condenatoria y la penalidad correspondiente o los años de prisión que solicita. Finalizan los debates, se le da la palabra, si es que la quiere tomar a los procesados, a las víctimas, si es que están, y el juez cierra la audiencia y se retira a deliberar. Una vez, da un tiempo estimado, el juez puede decir ahora, dos horas, quince días, no sé, da un tiempo estimado. Regresamos y el juez hace el planteamiento, hace una relación de los hechos, hace una relación de lo que ha sucedido en el debate, hace una relación sucinta de la prueba incorporada y, pues, emite un fallo. Un fallo de condena o un fallo de absolución. Si es un fallo de absolución, lógicamente, si la persona no está sometida a otra medida o a otro proceso, la persona tiene que ser puesta inmediatamente en libertad. Si es un fallo de condena, el juez valorará si la persona queda detenida o si la persona es puesta en libertad, si es que está estado gozando de medidas sustitutivas a la detención. Pero es un tema de casoística. Ahora, debo de ser enfático que inmediatamente el juez emite su fallo, la sentencia como tal, en donde se van a plantear por escrito los documentos, se otorgarán en un plazo que la ley establece y en una fecha que el juez señalará. Posterior a eso, tenemos que llegar a retirar la sentencia y es a partir de eso que se nos abre el plazo nosotros para interponer los recursos. Debo decir de que del fallo que emita en la audiencia de vista pública el juez ya sea condenatorio absolutorio, en ese momento ya no se puede hacer nada. Yo he sido de abogados que pretenden interponer recursos de revocatoria en la audiencia, pretenden plantearle al juez, mire, el señor juez se equivocó. Eso no se puede. El juez emitió su fallo y fue de condena y la persona queda detenida. Hay que esperar a que nos notifiquen la sentencia por escrito para tomar alguna acción correspondiente. Si lógicamente es de absolución en la persona expuesta en libertad, la fiscalía tampoco puede hacer nada en ese momento. Entonces, eso para que también las personas sepan y entiendan que una vez se emite el fallo, en ese momento ya no se puede hacer nada. Se dio la resolución y la misma debe de cumplirse tal y como el juez lo estimó. Iván, ¿por qué se considera en ocasiones cuando hay una sentencia absolutoria a favor del imputado que no se hizo justicia? Es un tema amplio, ¿verdad? Porque se debe detener los antecedentes del trabajo realizado. Se debe detener los antecedentes del trabajo realizado por el abogado defensor. Si la prueba de descargo ha sido contundente y el juez emitió una sentencia contundente pasando sobre esos elementos probatorios de descargo, pues lógicamente es una sentencia injusta y que eventualmente va a ser descargo. ¿Por qué? Por una cámara o eventualmente por la sala de lo penal que conozca en casación. Pero no podemos perder de vista que en un juicio va a haber un ganador y un perdedor. ¿Sí? Y también nosotros los abogados debemos de ser responsables partiendo de tener la conciencia de si hicimos o no un verdadero ejercicio de defensa técnica. Ese es el punto. Es decir, no vamos también a culpar a un juez cuando no hicimos, no ejercimos una verdadera acusación. Y también fiscalía no va a culpar al juez cuando no ejerció una verdadera acusación. Sí existen casos en que hay evidente injusticia de parte de los jueces sentenciadores o por desconocimiento o porque en realidad se equivocaron. Son humanos, ¿verdad? No quiero justificar el actuar, pero sí quiero decirles que eventualmente una persona puede equivocarse al momento de emitir una sentencia, una sentencia denatoria o absolutoria. Gracias, licenciado. Vamos a dar paso a una etapa de preguntas y respuestas de acuerdo a la participación de nuestros amigos y amigas televidentes, familiares de los privados y privadas de la libertad. La primera pregunta es sobre los plazos de la detención provisional. Esta es una pregunta muy frecuente. En los casos de delitos graves se manifiesta que se amplía hasta los 36 meses, pero que según la consulta hay muchos procesos donde no se amplía el plazo de indagaciones ni de evidencia, sino que simplemente no se trabajó adecuadamente y se utiliza el máximo del plazo. Correcto. Existe una gran cantidad de casos en los cuales la representación fiscal no ejerce ningún acto concreto, ninguna petición se mantiene con las diligencias que presentó desde la audiencia inicial y ya faltando un tiempo prudente, cercano a la presentación del dictamen de acusación, solicita ampliación del plazo de instrucción. Es factible, es legal, no obstante, no obstante en algunos casos no es justo. Fiscalía tiene el derecho de pedirlo y tengo que hacerlo. La mayoría de jueces se lo dan. Serán pocos los jueces los que vienen y dicen, miren, ha pasado cinco meses y usted no me ha pedido nada y por qué viene a pedírmelo faltando un mes. Pero serán pocos mínimos. Es un derecho que tiene la representación fiscal y una vez, oígase bien y tengo que ser enfático en esto, es otorgado, nosotros pues no podemos, se otorga, se tiene que dar ese plazo de instrucción. Podemos plantear, podemos plantear las oposiciones, pero una vez el juez lo ordenó, es difícil que ese plazo otorgado extra se quite o se le reste a la representación fiscal. Me hizo una pregunta en cuanto a los plazos de la detención provisional. En cuanto a los delitos menos graves, pues la detención provisional es de un año como máximo y en cuanto a los delitos graves, dos años, si no se ha emitido sentencia y si esos dos años acaecen durante el ínterim de la presentación o la tramitación de recursos, después de la sentencia se puede ampliar hasta un año más la detención, tres años. Lo interesante y lo ideal aquí es que esto se resuelva antes de los dos años, pero hay muchos casos en los cuales se llega a los dos años como tal, no se ha realizado una vista pública, la persona tiene puesta inmediatamente en libertad, gozando de medidas que garanticen su comparecencia a los llamados que le haga la autoridad judicial. Gracias licenciado. La siguiente pregunta es de la familia Martínez, manifiesta que tienen un familiar en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y que si todos los delitos que se imputan por crimen organizado y pandillas tienen un plazo máximo de 36 meses o es por ley que tienen que esperar 36 meses. No es por ley que las personas tienen que esperar 36 meses para que se les resuelva su situación jurídica. Yo le puedo hablar de casos en los cuales hemos sido, tuve un caso de un delito relacionado a una actividad en el departamento de La Paz, que la audiencia de vista pública se reprogramó 10 veces aproximadamente. Se reprogramó porque no habían traslado, se reprogramó porque fiscalía no llegaba, se reprogramó porque fiscalía en algún tiempo no tuvo vehículo, se reprogramó porque uno de los abogados de la defensa se enfermó, se reprogramó porque como tres veces no trasladaron. Una vez la autoridad, el juez que ejercía la autoridad judicial se enfermó. De tal manera que como la doceava vez se hizo la audiencia. Eso genera una dilatación en el proceso. Ese es un ejemplo que le puedo poner. Ahora, por los delitos graves no necesariamente la persona va a cumplir 36 meses en detención para poder salir. Si es un caso voluminoso, casi que le garantizo que se van a agotar los dos años de la detención sin que esta persona pueda, se les resuelva su situación jurídica. La mayoría de jueces están pendientes de esa situación, pero hay momentos en los que no pueden controlar. Se sale de sus manos y se cumplen los dos años y no se celebraba la audiencia preliminar, la persona tiene que ser puesta en libertad. Ahora, si estos dos años se cumplen en el ínterim, en el cual se está resolviendo la situación de los recursos después de la sentencia, la persona tiene que esperar hasta un año para la verificación de que su caso se le resuelva. No obstante, no es per se, no es que todos los casos tienen que pasar tres años para que se resuelva su situación jurídica, a pesar de que sean graves. Hay casos que se sustancian o se resuelven en un año, seis meses, dependiendo de la celeridad y la agilidad con que los jueces y sus colaboradores la ven. Y que también nosotros los abogados no generemos dilaciones indebidas dentro del proceso. La siguiente consulta es del señor Velázquez y nos consulta. Tengo un familiar en una de las fases de Izalco por delito grave, pero no se me brinda información luego de cinco meses de su detención y enviado a ese penal. Es complicado, la verdad, hasta para nosotros los abogados, hasta para los abogados es sumamente complicado el ingreso, especialmente a ese recinto. Yo hace un año aproximadamente tuve, tenía que notificarle una diligencia que íbamos a realizar a un defendido y pues fue una cosa complicadísima de llegar. Tengo una gran cantidad de documentos por las situaciones propias que se han dado en esos recintos. A uno le piden copia del acuerdo de abogados, carnes de abogados, DUI, una cantidad de documentos, una declaración jurada de la familia. Tiene que llenar, tiene que ser un expediente para el ingreso, después uno presenta esos documentos, tiene que esperar que le señalen fechas para cuando llega, logra platicar con el representado, hay un jurídico, hay un guardia, es sumamente complicada la verdad. Debo decirles de que el ingreso al recinto conlleva una gran cantidad de trabajo, cantidad de cuestiones. No obstante, entenderé que en la actualidad las visitas están restringidas para la familia. Oiga bien, casi imposible que un familiar logre llegar a platicar con un detenido a esos recintos o a esa fase donde se encuentran. Sí les debo de decir eso, que es bastante complicado esa situación en la actualidad, Ricardo. La última pregunta, licenciado, por aspectos de tiempo. No quiere que se mencione su apellido, pero dice que tiene un familiar en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca y desde las medidas extraordinarias no se le ha permitido poder verlo. Es cierto, eso es cierto. A partir de la implementación de las medidas que no son de máxima seguridad, es complicado para las familias el ingreso porque se da, no todos los funcionarios que están en los ingresos, no todos los funcionarios que están coayuvando. Son bastante complicados para el trato hacia las personas que llegan. Pero quiero hacer esta relación. En los tribunales, en los penales, en los que no tienen máxima seguridad, es complicado el ingreso. Solo en eso. Imagínense cómo será en un penal de máxima seguridad como es el de Zacatecoluca. Eso, pues, la verdad que el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Centros Penales, va a seguir las instrucciones y se han puesto condiciones sumamente difíciles y complicadas de ingreso. Será, pues, con realidad que se vive, especialmente ahora con los temas de la pandemia, hasta que se generen estrategias para efecto de hacer las audiencias estratégicas que se va a poder tener contacto con ellos. A mí me ha... en los penales de máxima seguridad que he podido tener comunicación con ellos hasta que tenemos las audiencias virtuales. Hasta ese momento he podido platicar una tan sola vez con mi cliente y, pues, probablemente estuvimos en aquel momento en la audiencia inicial y una tan sola vez, una vez estuvimos en el juicio. Y de ahí, pues, no se puede por las medidas rigurosas que se han implementado en el sistema penitenciario. Y concluí con esto. Le planteé, yo se lo voy a ir a ver y lo veo rápido. Creo que le estará mintiendo porque no está fácil. No es imposible, pero no está fácil, la verdad, en la actualidad el ingreso para poder platicar con un reo. Y, ojo, las visitas son únicas y exclusivamente para hablar de cuestiones técnicas del proceso. No existe que el abogado va a ir a hablar, que la familia está bien, que mire que su... eso no se puede. En la actualidad esa situación no se puede. Para que tenga conocimiento también la familia que ese tipo de situaciones en la actualidad tampoco se pueden dar. licenciado Iván Flores, quiero agradecerle su participación por exponernos, por llevarnos en este proceso desde el momento de la captura hasta la sentencia. Sin duda nos quedará pendiente para un nuevo programa toda la serie de recursos que se pueden interponer al momento de la sentencia. Muchas gracias por su disposición, por responder a las preguntas de nuestros amigos y amigas televidentes. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Pues estaré atento al llamado, con gusto, pues volvemos a participar y decirles pues que hemos hablado de esbozos del proceso, el proceso es mucho más integral, mucho más amplio, pero estaré atento a la invitación que usted me haga y con gusto regresamos. Amigos y amigas televidentes, creemos que hemos dado, cumplido esta misión de poder orientar, de poderle llevar paso a paso en el proceso penal salvadoreño para que usted tenga una mejor orientación y pueda regresar después de este periodo de cuarentena recargado, recargada para unirse y como decía el licenciado Iván Flores, hacer equipo con la defensa para poder velar por los derechos que le brindan las leyes salvadoreñas a los internos y las internas. Hasta una próxima oportunidad, bendiciones.